Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como dirán el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de HydroFace. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Como siempre les he dicho, para mí es bastante importante la hidratación. Sí, es verdad que uno se preocupa un poco por lo que son las arrugas, las líneas de expresión, las paticas de gallos, mi amor, que son tan odiosas y todo eso. Pero, a la final, eso es parte de la naturaleza, ¿verdad? Es normal y natural, ¿verdad? Que la piel empiece a perder colágeno, que, bueno, las líneas de expresión se acentúen y todo eso. Pero, para mí, es fundamental tener una piel hidratada porque tú tener una piel hidratada, digamos que la hidratación que tenga tu piel va a ayudar a que esos rasgos de envejecimiento, pues, se vayan disimulando. Obviamente se van creando, pero digamos que mucho más cuidado y como que de una forma mucho más elegante. Entonces, se pusieron en contacto conmigo las personas de HydroFace. Esto, básicamente, es una combinación de dos cremas. Una, que es para el contorno de ojos y otra, que es para el rostro, cuello y escote. Entonces, bueno, esta es la cajita, cómo viene. Y, al abrirla, viene aquí el kit de la crema y del contorno del ojo. La marca los define como un conjunto de cremas que son rejuvenecedoras porque, obviamente, te van a ayudar a resolver problemas de la piel como la sequedad, arrugas, surcos y paticas de gallo. Entonces, bueno, ellos me ofrecieron este kit que, bueno, como ya les digo, viene en primer lugar con esta crema. Déjenme mostrársela allí. Miren el envase. Aquí vienen 30 mililitros y, bueno, viene con, obviamente, muy bien sellada y se las voy a mostrar para que vean. Bueno, el blanco allí no se ve mucho, pero es una crema que es bastante ligerita. Y también el kit trae lo que es el contorno del ojo. Mírenlo allí. Y la verdad es que tiene un muy buen tamaño porque este tiene 15 mililitros. Estos son unos productos que están dermatológicamente testados y en su fórmula tienen ingredientes que son naturales. Entre sus ingredientes tenemos algunos como el bisabololor. Y ustedes, ¿y eso para qué se usa? Bueno, este se destaca en su alto poder como calmante. Te va a ayudar con el tema de las irritaciones, del arrojece. También tiene propiedades antiinflamatorias. También tenemos lo que es la argilerina y este te va a ayudar a eliminar lo que es la tensión en los músculos y digamos que este te va a ayudar a contrarrestar un poco lo que son las arrugas. Otro ingrediente que tiene que me pareció como súper curioso es, y se los voy a leer porque es que es un poco complicado, es la macrositis purifera. Este es un alga que nutre la piel aportándole lo que son minerales, vitaminas y aminoácidos que lo que van a dar es suavidad a nuestra piel. Y por supuesto que cuando se habla de ingredientes que hidratan no puede faltar lo que es el ácido hialurónico. Y ustedes saben que el ácido hialurónico lo que hace es ayuda a la piel a retener la humedad, a retener el agua y obviamente a mantenerla súper hidratada. ¿Y cómo se usan estos productos? Bueno, es fácil. Obviamente tenemos que tener nuestro rostro totalmente limpio, ya seco, ¿verdad? Nuestra doble limpieza, todo lo que hagamos antes de hidratarnos la piel y obviamente comenzar. Yo voy a comenzar con lo que es el contorno de ojos. Quiero que vean. Bueno, el packaging es bastante sencillo, la verdad. Y me aplico una gotita. Allí está. Miren allí. A ver si allí se enfoca. Miren allí. Es bastante ligero. No son productos que sean densos. Y bueno, empezamos a aplicárnoslo. Obviamente hay que aplicárselo siempre con el dedo anular porque es el dedo que menos fuerza tiene. Y ustedes saben que esta zona es bastante sensible. Esta piel es 10 veces más delgada que el resto de nuestra piel, de nuestro rostro, perdón. Y bueno, hay que aplicárselo así con movimientos circulares. Déjenme retirarme un poco el cabello. Y recuerden que todo esto también es parte de lo que es el contorno de ojos. Aplicárselo, señores, con movimientos suaves hasta que usted vea o sienta que ya no tiene producto en la zona. Allí usted puede ver la diferencia entre las ojeras. Esta se ve obviamente un poco más hidratada porque le acabo de poner crema y la otra no. Entonces, bueno, aquí también seguimos. Y lo mismo con movimientos circulares. Por supuesto, obviamente vamos a continuar con lo que es la crema. Y señores, de verdad, esta crema me gustó muchísimo porque, miren, yo agarro así. Yo agarro así y lo distribuyo por, primer por el rostro, la frentecito y empiezo. Por supuesto, también me lo aplico en lo que es el cuello y el escote porque esto es bastante importante, señores. Todo lo que sea hidratación hay que aplicárselo en el cuello y en el escote porque, mi amor, esa zona también necesita hidratarse. Y para ver mejores resultados de estos, señores, tenemos que aplicárselo dos veces al día. Es decir, en la mañana y en la noche. Y esto nos va a llevar, obviamente, a obtener lo que son las ventajas del Hydro Face. En primer lugar, tenemos lo que es el rejuvenecimiento de nuestra piel, ya que esto va a ayudar a suavizar lo que son las líneas de expresión profundas. También lo que son las arruguitas, a reducir los surcos y también lo que son las manchitas que podemos tener en el área de la ojera. Estos productos aportan nutrición a nuestra piel. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente lo que hace es alimentarla, la enriquece, le aporta vitaminas y a tu piel estar bien alimentada, pues básicamente ya vas a responder muy bien y vas a tener un aspecto saludable y juvenil. Y eso nos encanta. Ustedes se preguntarán para quién es adecuado este tipo de producto. Este tipo de producto es básicamente adecuado para todas las edades. Ahora mismo, los amigos de Hydro Face tienen una oferta promocional, es que si compras un producto, te llevas otro totalmente gratis. Básicamente, esto es un 2x1, señores, donde vas a pagar, obviamente, el precio de uno, o sea, que te va a salir a 50% de descuento. Pero, además, señores, nos dieron un código de 15% de descuento, que es NINA15. Igual se los voy a poner por aquí. Señores, esto está básicamente regalado porque, además de llevarte uno gratis, también vas a obtener lo que es un 15% de descuento extra. O sea, eso no se ve todos los días. Si quiero decirles que para los que viven aquí en España, les voy a dejar un link directo. Obviamente, porque al estar dentro de España, tienen free shipping y los que hagan compra a nivel internacional, es decir, fuera de España, también tienen un link. Que, de todas formas, todo eso se los voy a dejar detallado en la cajita de información. Por último, les quiero contarles realmente lo que es mi experiencia con estos dos productos. La verdad es que me ha ido de maravilla. O sea, sinceramente, me ha ido de maravilla. Este producto es bastante ligerito, no es nada denso, se aplica y se absorbe muy, muy bien. Al igual que la crema, se absorbe muy bien. Y me gusta también porque no es una crema que sea densa, es una crema que es bastante ligera, se absorbe bastante rápido. Mire, el primer día que me la apliqué, había 35 grados, mi amor, allá afuera. Y yo decía, bueno, vamos a ver, porque ya ustedes saben, está entrando el color. Yo decía, bueno, vamos a ver si esto no me va a resultar pesado, si no me va a dar calor en la piel, si no voy a sentir la piel grasosa. Y tengo que decirles que, sinceramente, para nada. Ni sientes la piel grasosa, ni sientes la piel pesada, ni sientes que te molesta. Es que se absorbe tan rápido que ya la piel queda como si no llevaras nada. Y la verdad es que eso es algo que me gusta. Para mí eso es un plus. ¿Por qué? Porque ahora, como estamos en calor, sentir esa sensación grasosa y calentita, a mí no me gusta. Y sería un producto que yo descartaría de una vez. Y no, tengo que reconocer que me ha gustado, me ha gustado bastante. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Recuerden, señores, el código promocional. Recuerden que si compran un producto, se van a llevar otro totalmente gratis. Es decir, que básicamente el primer producto le va a salir a 50%, pero que adicional tenemos un código descuento del 15% usando el código NINA15. Así que, señores, yo ustedes de verdad aprovecharía estos productos. A mí me parecen perfectos para el verano. Porque miren, por ejemplo, esto es pequeño, esto no pesa, esto no ocupa sitio en tu maleta de viaje, ahora que nos vamos, ¿verdad? Por allí. Y nuestra piel necesita bastante hidratación. Y esto, al ser de plástico, señores, esto se te cae y no se te va a romper. O en el traqueteo que llevan las pruebas maletas, tampoco se te va a romper. Y para mí está bastante bien. Yo, obviamente, van a seguir viendo que lo uso porque es que me parecen unos muy buenos productos. Miren que yo tengo la piel seca y soy bastante exigente con lo que es la hidratación. Y si se los estoy recomendando es porque verdaderamente a mi piel le ha funcionado. Ustedes pueden ver allí la luminosidad. Miren, la piel no está pegajosa ni nada por el estilo. Así que, nada. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.